José Luis, buen día. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buen día. Gran salud a ustedes, la producción. Gracias por su tiempo. Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, hablemos un poco de la economía. ¿Rebotó ya la economía y, por otra parte, es cumplir el presupuesto de 2025 con un 18% de inflación? La economía, sí, ya está recuperándose. Yo diría, el piso de actividad económica lo tocó en el segundo trimestre, en el tercer trimestre que ya estamos transitando, y está finalizando también. Lo ha finalizado, en realidad. Hemos comenzado hoy el cuarto trimestre del año, en el tercero. La economía ya empezó a recuperarse. Bueno, los salarios se están recuperando hace cuatro meses ya. Pero claro, todavía seguimos abajo de los niveles que la economía tenía hacia agosto o septiembre del año pasado, previo al incendio que provocó el plan Platita y el estallido del kirchnerismo a fin de 2023. Así que yo diría, recién a fines de este año, a principios del año que viene, la economía va a estar superando los niveles previos al incendio y a la explosión provocada por el kirchnerismo con su plan Platita. Pero no hay duda que la economía, desde el subsuelo en la cual la del kirchnerismo se está recuperando. Todos los indicadores lo muestran. Salarios reales, jubilaciones reales, planes sociales en términos reales, la oferta de alquileres, todas las actividades están en territorio verde, diría. ¿Es auspicioso el contacto que mantuvieron ayer en Casa de Gobierno con los referentes de la CGT? ¿Hablan de despidos, hablan de la reforma laboral, pero van entendiendo que hacía falta un cambio? Mira, dado que estamos en una etapa de cambio de paradigmas respecto de todo lo que ha hecho la Argentina históricamente, que la ha transformado en una villa miseria, hechos de paso. No es que lo que hemos hecho históricamente nos ha transformado en Suiza, sino en una verdadera villa miseria. Es bueno empezar a dar discusiones con cambios de paradigmas totales. Terminemos con el cuento este que la supuesta protección de los trabajadores que nos dan las leyes laborales es bueno para el trabajador. La verdad que las leyes laborales que tenemos son leyes laborales pésimas para los trabajadores. Han hundido a los trabajadores en la informalidad, por un lado, o sea, trabajadores en negro que no tienen derecho a nada, lamentablemente, y ya la pobreza está golpeando la puerta a los trabajadores formales. Así que, si no le echamos la culpa de lo que ha pasado, en parte, no es la única causa, a las pésimas leyes laborales de las cuales han vivido toda la vida estos sindigarcas, bueno, no sé a qué cuerno le vamos a echar la culpa del problema que tenemos con el empleo en Argentina. Así que yo diría, así como estamos cambiando todo en materia fiscal en Argentina, con un presupuesto que por primera vez en la historia ponen en el artículo 1, en lugar de, fíjase el gasto público en tanto, sino déficit cero, también hay que empezar a pensar completamente diferente a las leyes laborales. Por ejemplo, hay que descentralizar por completo la negociación colectiva. Terminemos con la concentración de la negociación colectiva. Esto es parte del desastre laboral de la Argentina. Un tasercito mecánico perdido en Famayana, provincia de Tucumán, nunca va a poder cumplir el convenio colectivo firmado con una multinacional, con una Volkswagen, con un sindicato gigantesco como es Mata. O sea, es tan difícil de entender eso que una mini pyme nunca va a poder cumplir un convenio colectivo centralizado. Otra cosa, terminemos con el cuento que si vos a una empresa la quebras porque despide a alguien porque tiene un problema con un trabajador, eso es bueno para los trabajadores. No hay mejor manera para tomar trabajadores que vos no te fundas si tenés un problema con un trabajador. Así que toda esta gente, los sindicalistas, dijo, vos váyanse de una buena vez, después de estar medio siglo sentado en la poltrona del secretario general, o cambien la cabeza por el bien de los laburantes. El otro día hablábamos con Gabriel Rubinstein, que fuera viceministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández, con Massa como ministro. Dijo, el mérito de mi ley es que hace las cosas y no le tembló el pulso para hacer el ajuste fiscal. Esto es un acierto estratégico. Palabras de Rubinstein, de alguien que estuvo en la función pública, no solamente es de los que habla desde la vereda de enfrente, donde todo parece más cómodo. Mirá, acá ha sido crítico, clave, obviamente todo mérito del presidente Javier Milley, haber dicho en campaña lo que se iba a hacer y ganar de esa manera el mandato popular para hacer las cosas que está haciendo. Esto de mentir en campaña, como muchos decían a partir de aquella frase famosa del Menem que se decía en campaña lo que iba a hacer, nunca le iban a votar. Milley lo rompió diciendo en campaña lo que iba a hacer y eso lo dio el mandato popular que le permite todavía mantener niveles de popularidad altísimos a pesar de la enorme caída que ha tenido la actividad económica en la primera parte del año por culpa de la explosión que dejó el quillerismo. Así que no hay duda que en una Argentina destruida por la mentira, el populismo y la demagogia, paga políticamente decir la verdad de lo que hay que hacer. Yo de hecho en el dos mil diecinueve cuando me presenté como candidato a presidente en los debates presidenciales lo dije claramente. Aunque se pierdan votos hay que decir lo que vas a hacer porque si algún día se da la casualidad de que llegás al poder diciendo lo que vas a hacer, como ocurrió con el caso del presidente Javier Milley, con el mandato popular diciendo lo que vas a hacer, lo vas a poder hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué tipo de verano imagina? ¿Qué fin de año imagina que tendremos los argentinos en materia económica? Bueno, yo no tengo la menor duda que la recuperación económica va a continuar. Ya empezó la recuperación económica en este tercer trimestre que acaba de terminar y va a continuar. Así que si es por la economía, mire, yo no tengo la menor duda que va a ser un dos mil veinticinco, mucho mejor que el dos mil veinticuatro. Y vamos a estar creciendo durante todo el año por lo económico. Ahora, si después la política mete las de andar, eso es otro tema, ¿no? Pero es como lo que está pasando con las universidades. Si la política quiere meterse a mentir, ensuciar la discusión, bueno, eso es otro tema. Pero en materia universitaria, ya que tocamos el tema, el gobierno, la propuesta que ha hecho en un contexto donde no hay plata, es que el presupuesto para las universidades equipare el aumento salarial que han tenido el resto de los sectores del sector público. Ahora, también si hablamos del tema universitario, digo porque es un tema político, absolutamente político este paro que se avecina, hay que hablar de un montón de cosas. A ver, ¿quiere que hablemos de algunas cosas? A ver. Pero yo no tengo problema, al contrario, creo que hay que decirlo, porque en este país donde se ha empezado a decir la verdad, por primera vez en décadas, hay que decir todas las verdades. Los profesores universitarios cobran miserias. Ahora, lo que no sé por qué cobran miserias los profesores universitarios, cuando, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, una cuarta parte de los trabajadores son no docentes, pero se llevan casi el 60% del presupuesto de la Facultad de Psicología. ¿Qué es esto de que los no docentes se llevan más plata que los que laburan enseñando? Después, las universidades están obligadas por ley a ser auditadas por la AGN y por la CIGEN. Sin embargo, te cuento, en el caso de la UBA, la última auditoría completa data de hace 20 años, completa, completa, completa. Y la UBA, la última vez que brindó información del 89%, perdón, desde entonces, la UBA, adeuda la rendición de cuentas del 90% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022. Los indicadores de producción de graduados y de calidad de graduados nuestros en las universidades es desastrosa, y ni hablar, pero es desastrosa en términos absolutos, sino en comparación con otros países de la región. No hablo de los países que monopolizan el premio Nobel de las ciencias. Hablo de Chile, Brasil, ¿quieren que le cuente algún dato? Bueno, del total de 1.600.000 estudiantes que hay en Argentina registrados en 2022, solo el 40% eran regulares. El 40% era regular, o sea, que habían aprobado al menos dos materias. En Argentina, solo 31 estudiantes por cada 10.000 habitantes logran graduarse. Solo 31. ¿Y qué hay que hacer ante un escenario de ese tipo y con esos números, José Luis? 6.600.000. ¿Qué hay que hacer ante un escenario de ese tipo, donde de pronto muchos estudiantes hacen la carrera, pero no con la regularidad que sí lo hace el resto? Bueno, a ver, hay un montón de cosas por hacer. Primero tiene que volver el examen de ingreso. A mí me parece una cosa inaudita, que para la educación superior no hay un examen de ingreso. En un país, en un país, dicho sea de paso, donde más de la mitad de la población es pobre, ¿cómo no vamos a poner examen de ingreso? Que estudien los que realmente tienen ganas, que tienen las calificaciones para estudiar, porque recordemos que como las universidades nacionales se financian con impuestos nacionales, uno de los impuestos nacionales es el IVA, hay mucho pobre que está pagando el IVA cuando va a comprar la leche, que nunca va a estudiar en la universidad, y está financiando a una persona de clase media que podría pagarse hasta la universidad. Pero dejemos de lado la discusión, la gratuidad. Lo que digo es, dada esta circunstancia, que es el examen de ingreso. Dado esta circunstancia, donde Argentina tiene de las menores tasas de graduación de la región, bueno, hay que rever de qué manera se está enseñando y se está exigiendo. Si hay tanta poca regularidad, bueno, acá hay que empezar por lo pronto para que las universidades, tal cual lo fija la ley, rindan cuentas, tal cual lo establece la ley frente a la Auditoría Nacional y la CIGEN, cuando hace décadas que nadie presenta nada. Mire, la última auditoría que ha terminado la AGN de una universidad fue del año 2017, hace siete años la Universidad Litoral. Es una verdadera vergüenza que las universidades no le rindan cuenta al pueblo argentino que paga para que haya gente que estudie en universidades nacionales gratuitas lo que hacen con la plata. Y repito el caso de psicología. Una cuarta parte de sus trabajadores son no docentes, pero se llevan casi el 60% del presupuesto de psicología. Claro, con razón los docentes cobran una miseria, lo cual es una cosa absolutamente inaceptable. José Luis, gracias por haber hablado con nosotros. Un placer, muy buen día. Que tenga buen día. José Luis Espert pasó por Primero lo Primero. Hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados.